Muchas gracias por el contacto, saludos cordiales del Salón Padre Albert Turtado de nuestro municipio en el marco de lo que ha sido la presentación de una red de hotelería, de diferentes servicios que van a estar involucrados en esta dinámica en nuestra comuna de Andacoyo con presencia de diferentes autoridades. Para que nos comente lo que son sus impresiones, alcalde, de este importante proyecto que involucra a diferentes servicios de la comuna. Bueno, este es el proyecto de red de calidad de servicios turísticos que estamos en municipio junto a los emprendedores turísticos de nuestra comuna estamos presentando y este es el lanzamiento solamente, esperamos más adelante poder concursar y tener el financiamiento para poder llevar adelante esta red que es tan importante para todos los servicios turísticos de la comuna y que van a permitir una mejor calidad en todos los servicios, por supuesto, con capacitaciones, con mejoramiento de infraestructura, etc. Eso obviamente va a permitir que tengamos más alternativas también de producción, cierto, hoy día tenemos la minería pero qué va a pasar cuando estos recursos naturales no renovables se terminen. Entonces, ahí es donde nace la preocupación para fortalecer el área del turismo y es en eso en que estamos y ojalá podamos seguir trabajando juntos, vamos a ver cómo nos va con este proyecto, tenemos la certeza de que vamos a conseguir el financiamiento y obviamente va a beneficiar a mucha gente de Andacoyo. Continuamos el interior del Salón Padre Alberto Hurtado Cruchaga de nuestro municipio al término de esta ceremonia de lanzamiento de este importante proyecto que va a tener importante impacto, gobernadora Daniela Norambuena, en todo lo que es la comuna de Andacoyo. ¿Con qué sensación se va? Ustedes puede haber escuchado justamente lo que fueron las diferentes exposiciones. Me voy con Que Andacoyo, me encanta. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en esta comuna, gracias a la colaboración del alcalde, hoy día de este gobierno, una tremenda disposición junto a la comunidad también de poder lograr que esta red de turismo llegue a buen puerto. Queremos que la comuna de Andacoyo no solamente se conozca nosotros los locales que somos, digamos, de la región, sino que salga también a nivel nacional y también a nivel internacional. Queremos que la gente venga, queremos que la gente se empape de la historia, de la maravillosa vitrina también de productos de acá de la zona, hecho con las propias manos de las personas, con toda esta historia de los pequeños mineros, con todas las artesanías, con todo el mundo religioso que hay detrás. Creo que Andacoyo es una de las comunas bendecidas y por lo mismo nosotros como gobierno, junto al Ceremia de Economía vamos a trabajar fuertemente, queremos ser parte de este directorio para poder liderar junto a la comunidad, junto al alcalde, que esto llegue a un muy buen puerto. Continuamos en esta cobertura especial, ahora es el momento de establecer diálogo con el Ceremia de Economía, Fomento y Turismo de nuestra región de Coquimbo, Luis Arjona Ballesteros, para que nos comente, Ceremia, ¿con qué sensación se queda después de esta presentación que han hecho los emprendedores de la comuna y este proyecto, esta red que pretenden instalar acá en Andacoyo? Bueno, yo estuve acá hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás, y hoy día me voy feliz, me voy feliz porque veo que Andacoyo está despierto, Andacoyo está despierto y tiene muy claro que no todo es minería, en nuestra región no todo es minería, hay otros sectores los cuales yo los veo muy emergentes y uno de estos sectores es el sector turismo. Yo creo que hay mucho que hacer. Hoy día vemos una conjunción de la sociedad civil, de la comuna, de las autoridades, por el lado del alcalde, por el lado del gobierno, por el lado nuestro. O sea, nosotros vinimos con la gobernadora y hoy día intendente subrogante, y en mi calidad de Ceremia, junto con los servicios dependientes del Ministerio de Economía, y vemos un mundo privado, pero, o sea, y esta pega hay que sacarla. Este es un gran emprendimiento, es el emprendimiento Andacoyo, en el cual todos sus habitantes están comprometidos con el tema del turismo. Es la forma de hacer bien las cosas. Veo que vuestro alcalde, digamos, el alcalde de la comuna, está en la sintonía que estamos en el gobierno. En el gobierno nosotros vamos a promover, vamos a empujar, vamos a respaldar todo lo que sea emprendimiento. Creemos que ahí está la viga maestra, digamos, en que las comunas, la sociedad crezca, se desarrolle, alcance el éxito económico, lo que es mucho más empleo, y de esa forma vamos a abordar la pobreza. Y lo bueno es que hay un compromiso, hay una camiseta, hay un eslogan, por lo tanto los felicito, y todo el apoyo nuestro como gobierno para la comuna Andacoyo y sus habitantes, por sobre quienes gobiernan. Nos debemos por las personas y vamos a gobernar por las personas. Así que muy feliz me voy. Es el momento también de interactuar con Charle Flores Calleja, que por estos días está en este directorio de manera temporal como presidente. Charle, ¿de qué manera usted, la sensación que les queda después de haberle expuesto a las autoridades lo que se tiene en este importante proyecto para la comuna Charle? Mira, Mario, la verdad es que nos quedamos con una buena sensación. Encontramos que el objetivo que nosotros queríamos presentar, el proyecto que nosotros queríamos presentar, está bien fundado en las cosas que esencialmente necesita Andacoyo y va a poder salir adelante. Y yo personalmente, en representación de la red turística andacoyina, me quedo conforme porque me di cuenta que la autoridad quedó satisfecha y la presentación que se realizó tuvo una muy buena acogida por parte de ella. Charle, actualmente, ¿la organización a cuántas personas está reuniendo? Mira, en este rato la organización tiene 40 personas. Las puertas no están cerradas para nadie. Esto nosotros lo queremos dejar abierto a la comunidad y que se puedan acercar y poder ir creciendo y hacer un encadenamiento productivo que vaya en beneficio directo de cada andacoyino, que tenga algún proyecto o alguna iniciativa de poder trabajar en esta red turística que estamos queriendo emprender. Bien, Palli, deseándole todo el éxito a esta organización en la persona de Charle Flores Calleja. Nosotros finalizamos nuestro trabajo del Salón Padre Alberto Hurtado Cruchaga de nuestro municipio, en la Cámara Daniel Sarracina y que les habla Mario González Farías.